Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un nuevo vídeo de GTA V para PC Os traigo un nuevo mod menú, la verdad es que este lo he descubierto por casualidad Y es que os comento que después subiré otro vídeo enseñándoos los primeros coches que ya se pueden meter en el juego Coches modificados, es decir, coches reales, vale Uno de ellos es el Bugatti y otro es el Lamborghini, que ya no me acordaba Y son los coches reales, como ya veréis en el siguiente vídeo Y para poder poner esos coches necesitaba este mod menú que os voy a enseñar La verdad, como digo, lo he descubierto de casualidad y hostia que bien, porque es un pedazo de mod menú Tiene de todo, he flipado, la verdad, he flipado Os voy a enseñar las cosas que me parecen más graciosas del mod menú Porque de verdad que tiene mil opciones, como todos los mod menú Y no os puedo enseñar todo, porque si no el vídeo sería muy largo Que ya de por sí va a ser de unos 15 minutos o cosas así Porque os tengo que enseñar muchas cosas que están muy, pero que muy chulas Vamos a empezar El mod menú se abre con el F8 Y cada vez que lo abrimos, este mod menú es un troll Así de claro La primera vez que he visto esto, la primera vez que he entrado al juego y me ha pasado esto Me he quedado, pero what the fuck, hijo de puta El que ha creado el mod menú Y es que sí, como habéis visto, nada más que lo abrimos Aparece un vehículo random Puede aparecer un helicóptero, una moto, un coche Pueden aparecer mil cosas Que nos van a matar Es muy probable que nos maten Eso sí, ya una vez estemos muertos Ya podemos darle otra vez al F8 Y aquí nos aparece el mod menú Como os digo, está plagadito de opciones Vamos a ir viendo las más divertidas He estado casi durante dos horas probándolo Y la verdad que, como sabéis, tengo varios mods menú Que son mis favoritos Y este, la verdad que se está poniendo en una posición muy, pero que muy, muy alta Vamos a empezar por abajo rápidamente Para que veáis la opción de settings Es como todos, ¿no? Como todos los mods menú Podemos cambiar varias cosas Podemos cambiar el menú, como veis Podemos customizarlo a nuestro gusto Y podemos elegir si queremos controlarlo con el mando O controlarlo con el teclado Ahora mismo lo tengo desactivado lo del mando Y lo controlo con el teclado Bueno, básicamente el de settings pasamos ya Porque es eso, no es más que eso, ¿no? Modificar un poco lo que es el menú Para ponerlo a nuestro gusto Sigamos, la de online players Es un poco como la que teníamos en el Endeavor Es que la verdad es que me está gustando mucho Porque tiene cosas de muchos mods Tiene cosas del Endeavor Tiene el object spawner Tiene la pistola esta que dispara vehículos Y dispara personas Y dispara de todo Bueno, es que es brutal Bueno, en Player Options como veis Podemos hacerlos explotar Podemos hacer un porrón, un porrón de cosas Pero como os digo Esto se supone que es para online No lo he probado Si todavía este mod funciona Imagino que sí Que usando lo que ya sabéis del Bypass Imagino que sí Que se podrá usar Pero como siempre os digo Tener cuidado con esas cosas Porque si os flipáis Os pueden banear, ¿vale? Entonces nada Sigamos Esto del online Lo voy a pasar muy rapidito Porque básicamente son opciones Para hacer con personajes del online Y yo ahora mismo pues no puedo, ¿no? Pero por ejemplo Podríamos teletransportarnos Hacia otro jugador Bueno, cosas que ya tenía Como digo, el Endeavor Podemos sacar coches Podemos arreglarle el coche A otro jugador Arreglarnoslo a nosotros mismos Bueno, cambiar el color Todas esas cositas, ¿no? Bueno, del online Como digo Vamos a pasar rápidamente Porque las cosas guapas Vienen a partir de la opción De Player Vehículos y demás Vamos a empezar, ¿vale? Vamos a la de Player En Player tenemos Como en todos los mods menú Pues las típicas De ser invencible De pegar más alto De correr más Pero por ejemplo La de correr más Fijaros como es Vamos a correr A ver, ahí está Fijaros que corre muchísimo Pero muchísimo más ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres correr? Ahí No sé qué le pasa Que corre Ahora, ahora, ahora Que es que corres No estoy acostumbrado A jugar con el teclado Y no sabía bien, bien Como iba Pero bueno Como la madre que lo parió Que no quiere correr ahora Esperad un momento Esperad un momento Que vais a ver lo que corre Vale Ahora sí, gente He tenido que poner el mando Porque como sabéis Con el teclado Como os estaba diciendo Me lío bastante Y no acabo de Controlarlo muy bien Porque no estoy nada Acostumbrado a jugar Con el teclado A este juego Como veis Lo que mola Es que no es como Los mods de correr Bueno Cuando nos activaba En otro mod menú Lo de correr No es igual Como veis Con este Corremos de verdad O sea Fijaros Lo que le ha pasado Al coche O sea Con este Corremos como digo De verdad Es una locura La velocidad Que podemos llegar A pillar Si no nos La pegamos Pero claro Cuesta Cuesta muchísimo No pegártela Porque corre Como un loco Vamos a seguir Vamos a seguir Porque tenemos Un montón de cosas Que ver Vamos a seguir Con lo de player Bueno Aquí como veis Tiene una zona Para el multijugador Que como digo No he probado Si funciona Pero imagino que sí Porque tiene muchísimas Cosas para el multijugador Pero claro No os lo puedo enseñar Porque como sabéis Me pueden borrar el vídeo Y me pueden poner un strike Así que eso Nos lo enseño Bueno Ya os digo Que tiene el menú aquí Para hacer varias opciones Como veis Podemos darnos dinero O sea Podemos hacer Bastantes Bastantes cositas Con este mod menú ¿Vale? Vamos a pasar A seguir con las opciones De player Pero fuera de lo del multijugador Como en todos Nos podemos cambiar Pues a un animal Nos podemos poner Lo que nosotros queramos Podemos ser cualquier Cualquier animal Cualquier personaje Del juego ¿Vale? Con el arma y todo Podemos ser cualquier personaje Como digo ¿Vale? Entonces Eso ya lo sabéis Vamos a pasar muy rápido De esto No me voy a poner A enseñaroslos todos Sigamos Vamos a cambiar Y vamos a animaciones Pues como todos Tenemos animaciones Pero que estas animaciones Para mi Que hay algunas Que solo funcionan En el online Porque la de bailar Como habéis visto No funciona Madre mía El gato Se nos está muriendo Se nos está muriendo El gato Vamos a parar Las animaciones Bueno esto Como muchos Boss menú Que podemos hacer Varias animaciones Diferentes Podemos Cargar Varias Bueno Cargar Perdonad Hacer también Como Ahí está Tocar la guitarra Podemos hacer Como digo Varias animaciones Lo que pasa Que están separadas Por menús De animaciones Y escenarios Aunque más o menos Viene a ser lo mismo Podemos Fumar También Ahí está Míralo El gato fumador Míralo Míralo El gato Hostia puta Ya ha hecho bien Ya ponerme el gato Para ir enseñándoles Las cosas Madre mía El gato fumeta Con la guitarra Madre mía Míralo Míralo Smoke We Everyday Bueno Sigamos Como eso Como veis Podemos hacer Varias animaciones Vamos a pararlo Que se ponga bien El gato Por favor Que se nos estaba Partiendo Por la mitad Sigamos Pues Como ya os enseñé En otro mod Podemos cambiar La voz Del personaje Por otras voces Que ya hay en el juego De otros personajes Eso no lo voy a enseñar Lo vamos a pasar Muy muy rapidito Podemos Venirnos aquí Y cambiar La forma De moverse Del personaje Lo que pasa Que claro Ahora con el gato Pues no vamos a notar Nada Pero como ya os enseñé En el PC Trainer Creo que era Si no me equivoco Podíamos cambiar La forma De andar Del personaje La verdad es que Como sabéis Tiene 200.000 trillones De opciones Estos mods menú Así que Vamos 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 que no paramos Aquí Porque si no Tardaremos 20.000 años Pasando por aquí abajo Como os decía antes Pues tiene Los mods típicos ¿No? De ser invencible Tal tal Pero es que si seguimos Por aquí Tiene el de Superman El cual está muy bien El cual está muy bien Y fijaros Ahí vamos Voy a ponerme Sin caso Yo creo que Debería de Debería de Sí, sí, sí Espérate Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos El de esto A ver A ver Debería de haber Story aquí No, story no Uy, un momento Un momento Un momento A ver Es que he estado dos horas Pero es que claro Tiene tantas opciones El mod menú Y a ver Yo quiero ser Yo quiero ser De vuelta Quiero ser de vuelta Cómo lo hago Cómo lo hago A ver Aquí story models Franklin mismo Ahí está Perfecto Vale Pues ahora sí Vamos a volar Como os digo Pues como ya os enseñé En muchos mods menús Tiene varios mods Que teníamos que poner Antes por separado Como es perfectamente Este de volar De Superman Pues ahora lo podemos poner Aquí con este mod menú Directamente Y es que aquí no acaba la cosa No acaba la cosa Vamos a seguir Vamos a seguir Porque es que esto no para Si seguimos por abajo Tenemos Otro Superman Que es automático Simplemente lo que cambia Es que nosotros No lo controlamos Se controla solo Va volando el solo Donde le apetece Podemos hacer Que nadie nos vea Que todo el mundo Nos ignore Podemos quitarnos La policía Típico De todos los mods menú No esto Tenemos aquí Esto que no sé muy bien Que es De deadlocks Para el multiplayer Este la verdad Es que está muy chulo Ficaros Empezamos a arder Y podemos seguir ardiendo Ya una vez nos hemos caído Podemos seguir ardiendo Y hacer Exacto Cualquier cosa la podemos hacer así Como volar con el Superman Lo cual Es que ya os lo digo Lo está probando antes Y fijaros Que pasada Fijaros Que guapada Volar así con el fuego No Soy Superman Allá voy Bueno No sé si Superman No sé Que superhéroe sería este Madre mía Mister Fuego Bueno Bueno Sigamos Como habéis visto Este es el menú De player Que tenemos bastantes opciones Por aquí también tenemos Para subirnos Las estrellas Como en todos los mods No las voy a quitar Ahí está Fuera Tenemos para No colisionar Con nada Ahí está Me voy Adiós Flaglin Vuelve Flaglin Y bueno Por la opción de flyers Ya habríamos terminado Y ahora vamos a ir A la de vehículos Que es como decía al principio La que me han hecho Poner este mod menú Y descubrirlo Y ya veréis que está muy Muy bien Primera Tenemos esta Con la que si tenemos Un vehículo bastante cerca Como ahora vais a ver Nos podemos Teletransporte Eh Pero por qué no Por qué no se ha teletransportado Debería de haberse teletransportado No sé muy bien por qué no Pero se debería de haber teletransportado Como pasajero Porque esa es la cosa Podemos O teletransporte Ahora Veis Ahí está Ahora si no sé por qué antes Ha fallado Ahí está Voy de pasajero Si no hubiese nadie en el coche Pues me teletransportaría Para conducirlo Y como veis incluso Podemos cambiarnos De asiento Adiós Y Pues como si nada Nos llevan a donde ellos vayan Tranquilamente Vale Sigamos Vamos a sacar Un cochecito Y esto es una de las cosas Que también me ha gustado Perdonar Y llevo ya mucho rato hablando Y hostia La saliva Vale Pues esto es otra de las cosas Que también me ha gustado mucho De este mod Y es que Tiene por ejemplo Esto de Funi Vehicles Que ya lo vimos Pero es que tiene algunos Que son muy chulos Este me ha encantado Fijaros Tenemos un card Que tiene radio Y todo O sea No es broma Esto no es broma Esto es un card De verdad Me ha encantado La verdad Este me ha encantado Como os digo Ya veis Está guapísimo Está curradísimo Dentro de las posibilidades Que ofrece Los objetos Que se pueden usar Ahora mismo En el juego Pues como veis Aquí tenemos Este pedazo de card Que está guapo No Lo de después Yo cuando lo he visto He dicho Buah Es que este mod menú Es la hostia Y bueno Tenemos más Como por ejemplo Este que ya os enseñé Este ya os lo estuve enseñando En su momento Con otro mod menú Que podíamos Pues guardar los coches Y ya teníamos Algunos prediseñados Aquí Vale Por ejemplo Podemos hacernos El Hydra con el UFO Ahí veis Acaba de aparecer ahí El Hydra con el UFO Para que lo podamos pilotar Si nosotros queremos Aquí Aunque como ya sabéis Pero te quieres quitar La madre que lo parió Como ya sabéis Hay un mod Como ya os enseñé Que podemos ya directamente Meternos en el Omni Y llevarlo sin eso Voy a seguir con el card Porque la verdad es que el card Está guapo Guapo Aunque bueno Realmente no Porque os tengo que seguir enseñando Las cosas También pues eso Por ejemplo Teníamos este de los animales Que también os enseñé Ahí habéis visto Por un momento Cuál es el truco Aparece la furgoneta De los payasos Nosotros vamos conduciendo La furgoneta de los payasos Lo que la furgoneta Se hace invisible Y se le quita la colisión De esa forma Parece que Llevemos la vaca Bueno Sigamos Sigamos Pues como os decía Una de las cosas Que más me ha gustado Es que aparte de que Como veis Está todo muy bien ordenado Lo cual está muy bien Esto ya lo hacen muchos mods De ordenarlo también Pero Hay un detallito Que me ha encantado Y es que si vamos Aquí Como veis Nos sale la foto De los coches Y en mi caso Incluso habiendo jugado Todas las horas Que he jugado Me va bien A ver Está claro Que el ladder No me hace falta Que me pongan una foto Porque sé perfectamente Cuál es el ladder Pero Con otros coches Pues a lo mejor No me los sé De memoria Hay muchísimos vehículos Y no me los sé De memoria Otra de las cosas chulas Está actualizado ya Con los vehículos nuevos Que salieron En la última actualización Aquí veis El último Super Que han puesto Esto ya lo podemos elegir Desde este Mod menú Y como veis Sale ahí la foto Hay algunos vehículos Que todavía no está puesta la foto Pero imagino que más adelante La irá añadiendo Como veis Por ejemplo Este no está El sultán no está Pero imagino que más adelante Lo añadirá Como digo Está muy bien Porque es normal Que no te sepas todos Los nombres de los coches del juego Porque es que hay Muchísimos coches en el juego Y como para sabérselos todos Y para haber hecho esto Se ha tenido que entretener El chico que ha creado el mod menú Porque ha tenido que ir cogiendo Cada foto Entonces sigamos Sigamos Como veis Este es el de spawn Que podemos eso Podemos spawnar cualquier coche Y por aquí tenemos Epa Podemos Bueno Aquí a lo que le he entrado Es si nosotros Pues fijaros A ver Si nosotros no sabemos el nombre Del vehículo que queremos sacar Podemos sacarlo directamente Simplemente escribiéndolo ahí Lo cual es una cosa que Pues Si te sabes el nombre Pierdes menos tiempo No lo escribes Y ya Pam pam Ya tienes el coche En un momentito Pues eso Tiene la típica de spawn Para elegir Si vamos a spawnear En el vehículo Si vamos a borrar El coche Que hemos spawneado anteriormente Podemos pintarlo A nuestro gusto Entre todos Todos los colores del juego Como podéis ver A ver Justamente Que pasa No lo he cambiado A ver Espérate Vamos a ponerlo Por qué no cambia Por qué no cambia Ah Porque estoy cambiando Las líneas delante No Estoy cambiando Si estoy Vale Vale Estoy cambiando Las líneas delante Digo yo Creo Creo No estoy seguro Ahora mismo Estoy flipando No se cambia Bueno Ahora mismo Lo del color Como veis Se me ha bugueado Un poquito Pero no pasa nada Tened en cuenta Que son tantas opciones Que a veces Se buguean Estas cosas Pues bueno Podemos activarle Los neones No se que está pasando A ver si es que ha sido Por sacarlo así De forma rara Vamos a sacarlo Directamente Spawneando Porque es que no se que está pasando A ver si ahora Vale Si Ahora veis Ahora se están activando Las cosas Es que no se que estaba pasando Que no No estaba funcionando bien Pero ya habéis visto Ha sido algún bug raro He sacado otro coche Y ya está Fuera la música Chico Vale Sigamos A ver Vehicle options ¿Dónde estamos? Estamos en Vehicle spawner Spawn options Vale Aquí estamos Pues bueno Ahora sí Ahora sí debería de dejarme Cambiar el color Tampoco me va a dejar mal Con el tema del color Bueno No sé que pasa con el color Pero como veis No se está cambiando A ver lo de los neones Tampoco funciona ahora Ah vale No vale Pero espérate Creo que ya lo estoy entendiendo Creo que ya lo estoy entendiendo Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo en rojo Y vamos a ver si he entendido yo Lo que pasa aquí Vamos a ver Vamos a spawnear un coche Este mismo otra vez Ahí está Vale Eso es Vale Vale Es que no lo sabía ni yo Es que ya os digo He estado dos horas Y aún así no me ha dado tiempo A ver todas las cosas que tiene Pues bueno Esto sirve Como habéis visto Para poder elegir Cómo vamos a spawnear Los coches que queramos De esta forma ya nos salen Como a nosotros nos gusten Con el color y el neón Que nosotros queramos Y a ver Y también podemos Cambiarle la matrícula Y dejarla como nosotros Que hagamos Para que ya Cuando spawneemos un coche Salga con esa matrícula Ahora nos ha cambiado Por lo mismo Porque esto es Para cuando los spawneemos Ahí veis Ahora ya pone Jairobi Cómo mola Cómo mola De verdad Cómo mola este mod menú Me encanta Me encanta Ya os digo Que el detalle de las fotos Ha sido una de las cositas Que más me ha gustado Bueno Como en todos los mod menús Podemos tunear nuestro coche Y ponerle las llantas Que queramos Podemos modificarlo Pero es que En este me ha gustado Mucho una cosa Y es que Como veis Todo está en inglés Menos lo del tuneado Y es que te coge Tu idioma del juego Y te lo pone En tu idioma De esta forma Como veis Podemos saber perfectamente Que cosa le vamos a poner Y ahí está Ha cambiado Como veis Ha cambiado automáticamente El alerón Lo cual Está muy bien Podemos ir Pues eso Tuneando el coche Directamente aquí Mientras nosotros vamos Moviéndonos ¿No? Podemos tunearlo todo Por ejemplo Ahora le voy a cambiar El escape Vamos a poner Ahí está Escape de carreras Me pasa cara Como está de noche No se ve mucho La verdad Mira a la policía Persiguiendo a este mangante Pero bueno Básicamente este menú Es eso Que podemos tunear Todo, todo el coche Como nosotros queramos En movimiento Y el detalle De que lo tenemos En español No como todos los otros Que lo teníamos en inglés Y la verdad Que lo de tunear Estaba un poco lioso En los otros menús Aquí tengo que reconocer Que está muy, muy bien Y además Al estar en español Pues eso Lo tenemos muchísimo Muchísimo más claro Que es lo que estamos tuneando Que es lo que estamos Tocando Por ejemplo Voy a cambiar el campo Ahí veis Con rejilla doble Esto está muy bien Por eso Porque podemos saber Perfectamente Que es lo que estamos Modificando Cosa que antes Con el de Con el de los otros Mod menú Como digo Era un poco lioso Bueno Sigamos Esto de PV options Está muy bien Porque podemos Hacer que nos recuerde El vehículo Un poco como en el De Zaboso Persistence Como os dije Hace tiempo Todos los mods Lo que van haciendo Es coger Otros mods De otros chicos Para añadirlos A los suyos Y de esa forma Hacer su mod Más grande Pues ahora tenemos Dos opciones O de transportarnos Al vehículo O que el vehículo Aquí está Venga a nosotros Y como veis Se nos queda Con el nombre Para saber Que es nuestro Y ya pone Lo de PV Para saber Que está guardado Lo cual está muy bien Porque así podemos Guardar el coche Que nosotros queramos Seguimos Vehicle weapons Pues como muchos Como muchos Esto vamos a pasar rapidito Ya digo Porque esto es como muchos ¿No? Pues tenemos Para disparar Cualquier Cualquier cosa O sea Armas De todo A ver Dos cosas a la vez No porque es que Si no No puede ser Esto hay que activar Como mucho una Porque si no Se nos vuelve Loco Pues ahí veis Los fuegos artificiales Es que de todo ¿No? Como ya hemos visto En muchos otros MosMenu Y ahora aquí Los misiles Bueno Un poquito de todo Un poquito de todo Tenemos por aquí Tenemos también Para tirar monotov Lo cual está muy bien Ahí va ¡Viva! ¡Viva! ¡Policía! ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¡Policía! ¡Muere! ¡Coputa! Bueno Sigamos Que me entretengo Aquí a matar policías Y no puede ser Este me ha gustado mucho Podemos modificar La velocidad Del coche Los frenos Todo Fijaros A partir de la que Empiezas a pasar De 70 Es una locura Pero una locura Como veis O sea Corre el coche Muchísimo Pero muchísimo Bueno Como digo A la que empiezas a pasar De 70 Es una locura Además No solo 70 Podemos ponerlo Pues muchísimo más Ahora si pego un acelerón Esto ya va a ser Demasi Esto va a ser Peor que un Fórmula 1 Bueno No se ha notado mucho Pero bueno Ya veis Sí, sí Verdad Sí ¿Qué coño? No se ha notado Si no tenía casi carrendilla Y fijaros El salto que he pegado Vamos a probarlo aquí En la recta Sí, sí Joder Se nota Exagerado Fijaros Fijaros Fuf 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 Que sí se nota Madre mía Que sí se nota Madre mía Pues bueno También le podemos cambiar La velocidad También para que O sea Perdón La velocidad La La estabilidad ¿No? Para que sea más manejable Me pongo a volar Me pongo a volar Y todo aquí tranquilamente Me encanta Este mod menú Me encanta La verdad Pues eso Podemos modificar Los frenos Como veis Para que frene más El coche Al igual que acelera más Pues también Dios, 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 Dios Dios, Dios Pues también Frena más ¿No? Y además Pues también Como digo La estabilidad ¿No? La adherencia Para que no derrape tanto Y el coche vaya mejor Sigamos, sigamos, sigamos Porque aquí viene Una de las mejores cosas Que tiene este mod menú Vamos a activarlo Y vais a ver El velocímetro Vamos a por un coche Y es que ahora Como hemos guardado El coche anterior Simplemente lo que vamos a hacer Es darle aquí Teleport vehicle Y aquí veis Aquí tenemos Nuestro LG Recién traído Para que nos vayamos A dar una vuelta Y fijaros ahora Al subirnos Porque ahí estáis viendo El velocímetro Y es que ya por fin Tenemos un velocímetro De estos Guapos, guapos, guapos No es un velocímetro Pues solo con números Es un velocímetro real Como veis Vamos a intentar acelerar A ver cuánto se pone Dios 380 380 En un momento Porque claro Tengo lo de la velocidad Puedo volar Incluso con esto Como estáis viendo Casi se puede hasta volar Con esto de la velocidad Bueno, se puede volar Se puede volar Básicamente Se puede volar Bueno, sigamos Esto del velocímetro Ahora al final del vídeo Os enseñaré Cómo se instala este mod Que el mod en sí No es difícil instalarlo Pero lo del velocímetro Sí que os lo quiero enseñar Para que no os nieis Porque tenemos Este velocímetro Y tenemos otro Vamos a seguir con Vehicle Options Expedómetro Tenemos Ahí va, esto no Perdón Tenemos el analógico O el digital El digital también está bastante chulo Pero el que más mola Es el analógico Y para poder instalar el analógico Necesitaremos el Open Por eso os digo Dios 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 Se ha puesto a 500 Yo no estoy haciendo nada Ha subido hasta aquí Madre mía Del piño que me he pegado Del piño que me he pegado La virgen Bueno, además Otra de las cosas guapas Como veis Es que podemos cambiar Vamos a subirnos a este coche Porque así lo veis Mira, tengo el elegy Ahí se ha quedado Ahí al laico Vamos a subirnos a este Y así lo veis Podemos cambiar también Aparte de Entre el digital y el analógico Podemos cambiar Los temas Para tenerlo de un color Tenerlo del que más nos guste A mi Mira, el verde me ha gustado bastante También supongo que tendremos algún rojo O no Parece que rojo no tenemos En este caso El verde no está nada malo Ah, sí Bueno Ese es naranja Pero yo que quieres que te diga Lo veo un poco rojo Pone orange Pero no sé yo Que tan orange es Bueno, como veis Pues eso Podemos cambiar La música La música Que se me ha olvidado La música Podemos cambiar El color Que a nosotros más nos guste Ah, mira Por aquí tenemos Ah, mira Por aquí tenemos más temas Pero en color negro Es que he mirado muchas cosas Como os comentaba Pero todo no lo he mirado Yo tampoco Porque en dos horas No da tiempo a mirar Todo lo que tiene este mod La verdad Es que es brutal Bueno Podemos limpiar el coche Podemos hacerlo invencible Como todos Podemos hacer que se vaya reparando El solo Lo cual está muy bien Porque automáticamente Cada vez que se le rompa Cualquier cosa Se repara automático Y no tenemos que estar nosotros Entrando al mod menú Para arreglarlo Cosa que muchas veces Es un rollo ¿No? Tener que andar entrando Cada dos por tres Al mod menú Madre mía Con esto de la aceleración Cualquier mierda de coche Es la hostia ¿Eh? Pero la hostia ¿Cómo corre, chaval? ¿Cómo corre la pulgoneta? ¿Qué más? Sigamos 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 por aquí Bueno, esto es para En teoría Ahí está Que vaya cambiando Anatoriamente de color Tenemos muchísimas Muchísimas opciones Podemos romper el coche Ahí está Lo hemos roto Se supone que Ahora no funciona Lo que pasa que Ha funcionado Ha tirado para adelante Porque tengo puesto Lo de la aceleración Si no No hubiese funcionado Y bueno Pues por aquí tenemos Crazy Boss ¿No? Para ya Entonces ya Locura máxima Ya ni aceleración Ni nada Ya es locura máxima Con el Crazy Boss Tenemos muchas Muchas cosas Hay algunas Que ni las he probado Porque la verdad Es que tiene tantas Pero tantas Que no las he probado Como veis Podemos llevarlo Por el agua Podemos bloquear Las puertas Que no tenga gravedad Que el coche No se pegue con nada Ahora le vamos a dar Al off Y fijaros Ahora le jop No había suelo Le damos salón Y deberíamos devolver Ahí está Al suelo Como veis Está muy muy chulo A ver esto de vehículo Ya Porque esto no Esto supongo Ah vale Esto es como lo de las hidráulicas No Uy no Left shift Pero a ver Que pasa Si es este Lo que pasa Ah vale Si no Estás medio saltando Pero poco Pero vamos a ver A esto le llaman saltar A esto Le llaman saltar De verdad Vaya timo Vaya timo Vaya timo Bueno a ver Vamos a probar el devolar A ver Ese lo he desactivado No Si lo he desactivado Vamos a probar el devolar A ver que pasa Porque este yo Use driving controls And high Como que driving Bueno 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 Como que driving controls Que es driving controls Driving controls Es lo de conducir Se supone De eso me están hablando A ver tú 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 No huyas No huyas No huyas No huyas Que no huyas He dicho Que no huyas Uff Me he pasado Me he pasado muchísimo Me he pasado muchísimo Vea tú Este Este Tú Que te pares Que te pares Vamos a probar A ver si realmente vuela Es que no entiendo muy bien A que se refiere Ah vale Directamente aceleras Vale Ya está Y directamente vuela Automáticamente Así de sencillo Lo que pasa Que ya controlarlo Uff Pues no está Bueno chaval Iba a decir Controlarlo va a ser difícil Pero quizás no tanto ¿No? Hostia chaval Venga la vuelta enterita Venga a ver si me sale otra vez No Creo que no Creo que ahora no me va a salir Creo que ahora no O si Va 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 A ver la música Fuera No Ahora no Ahora no me va a salir Antes ha sido Pura potra Creo yo Pura potra Ahora si le sigo dando Lo único que hago es dar más vueltas Pero ya caer bien No voy a caer bien Pues bueno Como veis Está guapísimo Porque es que Es eso No solo es un mod Junta Muchísimos Muchísimos mods Toma explosión Venga Adiós Ahí te quedas Pedazo de explosión Como veis Muy divertido Este mod menú Tenemos tropecientas opciones Vamos a seguir un poquito Pero ya básicamente No las guapas O sea Ya os he enseñado las guapas Porque aún faltan algunas Pero os he enseñado básicamente La mitad de lo que quería Porque ahora Teleport Pues bueno Como siempre Podemos ir a Un punto que nos marquemos nosotros Podemos ir a Muchos sitios que ya están Puestos por el chico Que ha hecho el mod Que los ha preparado él Para que podamos ir Por ejemplo aquí Eclipse Towers Ahí está Perfecto Podemos ir a los laboratorios Human Podemos hacer Muchos muchos teleportes A diferentes sitios ¿No? Oh Police Oh Police Vale Sigamos Sigamos Porque esto No termina Weapon options Aquí la verdad Que vamos a flipar Vais a flipar Porque es el mod menú Con más opciones Para las armas Que he visto Primero Como en todos Nos las podemos dar Todas Las que queramos ¿No? Yo le doy directamente A iWeapons Y así ya las cojo todas Pero Es eso ¿No? Podemos elegir aparte también Pero es que Si seguimos por aquí Tenemos muchísimas más cosas Porque por ejemplo Podemos darle a esto Y fijaros Nos da la arma esta De Bueno la arma Esto que se usa En una misión secundaria Para Buscar unos objetos Pues esto nos lo da ¿No? Y si le damos a esto también Nos da como veis Un maletín No sé Es algo curioso Pero lo suyo es darle Aquí vea Weapons Y que nos de todas las armas ¿No? Pues venga Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que tiene Bueno Planning Bullets Podemos disparar A ver Espera Espera Voy a cambiar de arma Porque eso está Del mod De El portal Y Ahora mismo Eso no nos interesa Todo lo que Sea coches O todo Lo que pasa es que aquí Vamos a hacer una cosa Vamos a transportarnos Por aquí Porque aquí no voy a hacer Básicamente Nada Vamos a ver Vamos a ver Venga va FBI Bulletin Mismamente Y me tiro desde arriba Que quedará guapo Ah no Te meten dentro Hostia Está bien No sabía que me metieran dentro Vale Pues vamos ahí Yo que sé Morse Mutual Por ejemplo Aquí está Aquí está A ver A ver Gente Necesito gente Necesito humanos Necesito humanos Soy muy cruel Ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo A todo lo que le disparas Se prende fuego Con esta opción Como os digo Es el mod menú Con más Pero con más opciones En las armas Que he visto No hay ninguno Madre mía No hay ninguno Con más opciones Que haya visto Es que de verdad Ninguno En las armas Ninguno Vamos a ver Voy a hacer una cosa Porque me estoy volviendo loco Con lo de la velocidad Se lo voy a quitar Porque es que de verdad Me estoy volviendo loco Sigamos Sigamos con las armas A ver Aquí seguimos Pues bueno De aquí Tiene muchísimas ¿No? La de Pues hacer Cámara lenta ¿No? Bullet time Que sería como hace el Michael Ahí está Ahí estáis viendo Como haría el Michael Con la cámara lenta Tenemos también Para matar de un tiro Para disparar Muchísimo más rápido Ahí estáis viendo Madre mía Que lagazo ha pegado ahí Tenemos muchas Muchas cosas La de teletransportar Como ya habéis visto Muchas veces Ahí voy ¡Ea! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que voy para allí Bueno Sigamos Light gun A ver Espera Que desactivo esta Esta hace como una luz Lo que pasa que ahora Al ser de día Pues no lo vais a ver Pero esta hace como luces Que van donde va la bala Básicamente Sigamos Sigamos Quitamos la de Light Y ahora vamos allá A las guapas Por según ¿Qué es por según? Pues La pistola Con la que podíamos coger Los objetos A ver Vas a coger Espérate A ver A lo mejor con esta no puedo Un momento Dejarme A lo mejor con esa Justamente no puedo Me voy a poner la pistola Por ejemplo Ahí está Con la pistola ¡Pum! Tenemos Aquí veis Pues este mod Que la verdad es súper divertido Podemos coger cualquier cosa Y tirarla Como veis todavía Con algunas cosas Como las parolas Pues está bugueado Pero con los camiones Y todas esas cosas Va de lujo Y además Lo guapo que tiene Es que podemos configurarlo A nuestro gusto Podemos elegir Que tan fuerte Va a ser el disparo Y entonces Que poder de destrucción Va a tener ¿No? Aunque bueno Como veis Ya de serie Sin subirlo mucho Ya es brutal La potencia Vamos a tirarlo hacia arriba Para que lo veáis Ahí va La potencia Con la que salen Los coches Es realmente brutal ¡Bomba! De verdad He flipado Cuando he visto Que podía configurarlo Como yo quisiera Y ponerlo Todo lo rápido Que yo Bueno Todo lo potente Mejor dicho Que yo quisiera He flipado Y he dicho Hostia que guapo Tío A la toma por culo Ya veis Es que lo que más me gusta Además de este buen menú Por eso me ha gustado tanto Es porque junta Muchas cosas muy divertidas Vamos a desactivarlo Y vamos a seguir Por aquí ¿Qué más tenemos? Kanbon Gun Uno de los menús Que más me ha gustado De este mod De verdad Uno de los que más Lo activamos Y vamos a empezar Porque empezamos Con el agua Como ya habréis visto En otros mods Por ejemplo En The Abed En sus primeras versiones Esto lo tenía Ahora ya no lo tiene En sus últimas versiones Pero al principio Si que lo tenía Pero es que No solo Uff Es que de verdad Tanto rato hablando No solo tenemos eso Sino que Podemos disparar Las balas del Valkyria O sea Es que Tiene de todo De todo Y aún no hemos acabado Aún no hemos acabado Podemos disparar También Coches Pero ya veréis Lo de los coches No se queda aquí Lo de los coches No se queda aquí Tranquilidad Tranquilidad Podemos disparar monos De todo Gente O sea De todo Es una de las cosas Que más me ha gustado Podemos disparar Zombie Esto está Ya predefinido Para que disparemos Lo que queramos ¿No? Podemos también escribir Si no sabemos El que queremos disparar Pero Como digo Esto ya están Son nombres Que están guardados Para que nosotros No tengamos Que andar buscando Pero Esperaros Pero esperaros Porque si vamos Aquí No Aquí no Esperaros Aquí Object Gun Fijaros Tenemos 3300 objetos Que podemos Disparar Voy a darle a random Para que vayáis viendo Esto le cuesta un poco Porque tiene que ir cargando Los objetos Que va a sacar Ahí va Primero hay un coche Ah no Vale Espera Que están random Vale Perdonad Perdonad Que están random Vehicles No random Objects Vale Perdonad Vale Pues ahora Ahí va Ahí va Van a empezar a salir Vehículos O sea Joder vehículos Objetos random Como estáis viendo Puede salir de todos Que os digo Podemos sacar Cualquier cosa Que hay en el juego Pero cualquier Cosa Mirad Mirad La caja de música Un árbol de navidad Dispararlo Porque hay muchas cosas Que se pueden disparar Es que Podemos disparar Cualquier objeto Cualquier objeto Del juego Por la pistola Lo cual está Súper divertido Fijaros Fijaros En esto Fijaros Vamos a dispararle Al suelo Pumba Toma por culo Del rebote Fijaros Si tiene potencia Eso es Eso es Del rebote A ver si Tiro Bueno No llegan No a darle Creo que no llegan No llegan Y si llegan No le hacen nada Del helicóptero Pero es que Tenemos muchísimas más cosas Porque fijaros Aquí tenemos albarracas O sea Es que es una locura Este mod menú Como os digo Es una locura Esta es la parte Que más me ha gustado La de las armas Porque es que tenemos Cualquier Cualquier opción Que Yo Cualquier opción Que nosotros Quieramos Cualquiera Hay algunas Que yo estaba probando Y algunas no van Porque fijaros Aquí ya empiezan a haber Todos los objetos Que hay en el juego Algunas se bugean Y no van Otras Las disparan Y se quedan clavadas Pero bueno Tenemos mil opciones Aquí veis Estoy disparando guitarras Que policía Toma cántate algo Cántate algo Cántate algo No le afecta mucho La guitarra al parecer No les hace casi nada La guitarra Macho Vamos a buscar otra cosa Aquí por probar A ver esto Que es Un cartelito Como os digo Como podéis ver Ahí pone 3316 Y es que Insisto Tenemos cualquier objeto Del juego Para tirarlo ¿Veis? Este por ejemplo Está bugueado O es tan pequeño Que ni se ve O no sé Pero ese por ejemplo No funcionaba Vamos a probar aquí ¿Esto qué es? Bueno Como veis Esta por ejemplo No se mueve Esta la disparas Y se queda aquí quieto Pero es eso Podemos disparar Cualquier objeto Cualquier objeto Del juego Y la verdad He flipado Con esta opción He flipado Porque es que Está todo Todo Está todo Y bueno También Aparte de eso Tenemos Si venimos A este menú Pues tenemos Para disparar Para cambiarle ¿No? Para cambiar cosas A la arma Y es que No, espera A ver A ver ¿Qué ha pasado aquí? Esto ¿Qué ha pasado? Porque me ha dado Ahí ¡No! ¡Toma nieve! ¡Toma nieve! Y además Como tengo activado el otro Voy a desactivar Un momentito Voy a desactivar Este Porque si no Son muchas cosas activadas A la vez Y no puede ser Estábamos En este ¿No? Sí Aquí estábamos Fijaros Vamos a sacar Láseres Por la pistolita ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Ah vale Que no está activado Joder Macho Anda que yo también Anda que yo también Toma láser Toma Soy super poderoso Esto por ejemplo Con un alien Para montar Yo que sé Esto ahora porque es de día Y no se ve mucho Pero de noche Se nota más el láser Para montar algún vídeo Esto puede estar Muy, muy Pero que muy bien Podemos disparar Pues como si fuéramos El insurgent Podemos tener La torreta del insurgent Ahí veis Como están saliendo Fijaros Las piedras Como salen del suelo Porque es que se supone Que es la torreta Del insurgent Fijaros como nos vamos A cargar esto Es que Fijaros los agujelazgos Que le estamos haciendo Mira tú Muere Vale Sigamos 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 Porque tenemos Como digo Muchas, muchas cositas Este es uno Pero es que como habéis visto Tenemos más menús de estos Porque tenemos El de Eba Que entraba uno sin querer Tenemos el de cam bomb Tenemos el de pet O sea Es que tenemos de todo Al igual que antes Estábamos tirando Cualquier objeto del juego Pues por aquí también Podemos dispararlo ¿Vale? Podemos tirar Cualquier objeto del juego Con nuestra pistola Bueno, en este caso En vez de objeto Personas ¿No? Del juego Lester 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 Ayúdame Lester Lester Vamos Ayuda Lester Maquina un plan Coño No puedo salir de aquí Vale Sigamos 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 Porque si no Se me va a alargar Mucho, mucho el vídeo Sé que he dicho muchas veces Sigamos Pero es que es eso Hay que seguir Hay que seguir Porque si no se me alarga esto Que es una cosa mala Pues bueno Si vamos al de Cam Bobo Es el que os enseñaba antes ¿No? En el que podemos disparar Pues un poco de todo Que ya lo hemos visto Hemos visto también El de For el Gun Si no me equivoco Sí, también lo hemos visto Hemos visto ya También el de Pet El de Object Faltaría el de Bullet Que lo hemos visto muy por encima Pero bueno Sí, más o menos Ya os lo he enseñado también Sí, sí Ya más o menos lo he enseñado Fijaros Si le ponemos Plare Pues podemos tirar Las Ah, no me va a salir el nombre ahora Las bengalas Que no me salía Podemos tirar las bengalas Incluso podemos tirar esta Que es la de La del ataque aéreo Que tenemos en el online Podemos pues eso Ya veis que Es que de verdad Y os lo he enseñado Muy por encima Os lo he enseñado Muy por encima Este de armas Es increíble Y básicamente Casi que lo vamos a dejar por aquí Las últimas Las vamos a resumir Muy muy rápido La de Weather Pues bueno Pues la típica ¿No? Para cambiar Y poner el tiempo Que nosotros queramos Podemos ponerlo Podemos ponerlo lloviendo Podemos ponerlo con tormenta Con nieve Con nieve y tormenta Bueno Con mucho viento Digamos ¿No? Podemos hacerlo Como nosotros queramos Podemos parar el tiempo Podemos sincronizarlo Con nuestro ordenador Ahora se debería Ahí está Se debería poner de noche Porque ahora mismo es de noche Y también pues como en todos Podemos cambiar la hora Ponerla a la hora Que nosotros queramos Y demás Pasando ya Pasando de este Porque ya lo hemos visto Más de una vez En muchos otros mods Bueno Aquí tenemos El object spawner Que fijaros ya La foto que nos ha puesto El chico que ha creado el mod Y bueno Como ya vimos En el object spawner Pues podemos Crear cualquier cosa Podemos Pues los coches Que habéis visto El car básicamente Y todo eso Está creado con esto ¿Vale? Con eso se crean Estas cosas Luego tenemos Este de light options Que la verdad Este no he sido capaz Lo he estado probando Pero esta zona Está apartado del mod No he sido capaz De averiguar Que es lo que hace Porque no No lo entiendo Lo he probado varias veces Como os digo He probado a toquetearlo Bastante Pero no entiendo Muy bien lo que hace Como veis Es una especie De object spawner Pero Se llama light spawner O light creation O sea Como para crearles luces No lo he acabado De entender La verdad Vamos al de miscelánea Venga va Y este ya Con este Terminamos Free cam Una cosa que me ha gustado mucho Si le damos al F3 Podemos Movernos Por donde nosotros Queramos Como veis Mira me siguen disparando Pensándose que soy yo Y podemos Pues esto Para hacer algunas fotos O para hacer algunas cosas Puede estar Muy bien O para incluso Grabar a tus amigos Si funcionan en online Esto Brutal O sea Imaginaos Imaginaos Las cosas chulas Que se pueden hacer Con esto de la cámara Con cabeza Pensando cosas chulas Se puede hacer Vamos De todo Sigamos Sigamos con el de miscelánea Porque tiene más cositas Bueno Como muchos Tiene pues Para poder poner la radio Como veis aquí Podemos También Que más Podemos Ponerlo en baja gravedad Entrar a las zonas Restringidas Podemos hacer Muchas muchas cositas Fijaros también Por ejemplo Este me ha gustado mucho Tiene su propio contador De fotogramas Ahí veis Se ha activado Justo debajo De las estrellas Ahora mismo estoy a 50 y pico 48 52 Pues eso Tiene su propio contador De fotogramas Incluso Tiene también Que ahora me acabo de acordar Aquí está Vale, vale, vale Es que todavía No habíamos llegado Vale, no habíamos llegado Vale Pensaba que Me lo había olvidado Pero no, no No habíamos llegado Como veis Pues por aquí Es eso Tiene varias opciones Como incrementar Los Los Piatones Que van a haber Es que a veces Para traducir Tengo que acordarme De que significaba Esa palabra Tenemos también Para incrementar Los vehículos Que pueden aparecer En el mapa Como ya vimos En el PC Trainer Podemos limpiar La zona Se supone Que ahora Se debería de Limpiar Ahí está De vehículos Y a ver Vamos a probar Si funciona realmente Pets Sí Sí, sí, sí Funciona Funciona bastante bien Ahí está Zona desaparecida Ya no hay nadie Fuera Nada, nada Todo lo que llega a mí Desaparece Todo Nada va a vivir Todo desaparecerá Bueno, sigamos Sigamos Si bajamos por aquí Pues Hay unas opciones Que me han gustado Muchas Mucho Perdón Esto Ya lo vimos También Es para Podernos poner La visión Nocturna Para podernos Poner La visión Térmica Y luego Aquí ya Pues tenemos Todas las otras Visiones Todos los otros Filtros Que podemos Poner ¿No? Pero si seguimos Por aquí Una de las cosas Que a mí me ha gustado Mucho es Esto Y es que Tiene Todos los mapas O casi Todos En los que se puede Entrar en interiores Como ya sabéis Al principio Salió un mod Que lo que hacía Era abrirnos Todos los interiores Y aquí veis Pues que Podemos entrar A cualquiera Ahora mismo Estoy con la cámara Pero si le damos Al F3 Ahí veis Aparece el Franklin Tranquilamente Y si le vuelvo a dar Al F3 Puedo ir Donde yo quiera Con la cámara Que ahora Se me acaba De ocurrir Que con esta cámara Se puede Investigar También mucho Porque como veis Podemos Tranquilamente Moverla Por donde nosotros Quedamos Y traspasar Cualquier cosa Mira Amor 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 Que aquí se hace Una misión principal Del juego Y por eso Aquí el interior Está cargado Aquí veis Aquí está la zona De la morgue Y tenemos Muchísimos más mapas Tenemos Un montón de mapas Y luego ya Aquí tenemos Algunas cositas Que ha hecho el chico Que no sé muy bien Que son estos Porque yo antes Me teletransportaba aquí Y nos aparece el parking Y si le damos a load Pues aparece No sé Como yo que sé Una cosa rara Aquí un paracaídas Dos puntos aquí De meta Yo que sé Esto es muy raro Lo que nos aparece aquí No sé si es como que Que pretenden Que intentes llegar Hasta allí Sin matarte No entiendo muy bien Que es lo que Lo que pretenden Con esto Pero bueno Añadidos Que tiene el mod menú Añadidos que tiene Y ahora sí Ya hemos terminado Tiene muchísimas cosas más Pero como siempre Os digo Lo mejor Es que vosotros Investigéis también Que es lo que tiene Porque claro Si yo os lo enseño todo Hostia Que está debajo del agua Hostia Este si que está abajo El parking Joder Esto no lo veis Veis lo bueno De esta cámara Yo esto no lo sabía Que estaban tan profundos Los parkings No tenía ni idea Vamos Pues eso Lo mejor es que también Vosotros investiguéis Si os ha gustado el mod menú Y queréis ver más cosas Las investiguéis Por vosotros mismos Porque de verdad Os lo vais a pasar muy bien Os vais a divertir mucho Probando cosas Porque hay cosas muy absurdas Para probar Cosas muy divertidas Y como digo Os lo pasaréis muy bien Entonces ya por último Vamos a pasar a mi PC En un momentito Para enseñaros Como se instala Básicamente el velocímetro Porque el mod en sí Se instala muy fácil Pero el velocímetro Como os comentaba antes Hay que usar el open Así que vamos a pasar a mi PC Y vamos a instalar Este mod rápidamente Bueno gente Ya estamos en mi PC Mira que he dicho Que iba a durar Unos 15 minutos El vídeo Pero me lo acabo de mirar Y dura más de 40 minutos Pero bueno Merece la pena Porque como habéis podido ver Si habéis llegado hasta aquí El mod menú Tiene una de opciones Increíbles Como ya sabéis Y eso hace Pues que merezca la pena ¿No? Enseñar un poco Todo lo que tiene Y eso que como habéis visto En muchas cosas He pasado súper rápido Para intentar acortar el vídeo Lo máximo posible Y aún así Ha sido larguísimo Pues bueno No me enrollo más Vamos a ver como se instala Lo del velocímetro Que os comentaba Que es más que nada Lo que nos complicará un poco Pero no es tan poco difícil Ya veréis Entonces nada Como veis aquí está el mod Que como siempre Lo tendréis en la descripción Y simplemente Nos lo descargamos Una vez descargado Tendremos Nuestro archivo RAR Como siempre Pues cogemos Y estos tres archivitos Lo que vamos a hacer Va a ser buscar La carpeta de Rockstar Ahí la tenemos Durante Fauto Vamos a buscar La carpeta principal Del juego No os voy a decir Dónde está Ya a estas alturas Deberíais de saber Dónde está Si no lo buscáis Por Google Que no tiene pérdida Y lo que vamos a hacer Va a ser copiar Este archivo Y este archivo Estos dos primeros Los vamos a copiar A la carpeta principal Del juego Ahí lo veis Que yo ya los tenía Y me los pide reemplazar Y este último archivo Es el que tenemos Que usar en el Open Que es el que luego Dentro del juego Nos permitirá poner El velocímetro Ese tan chulo Que habéis visto Entonces Una vez tenemos abierto El Open Que ya lo tengo aquí preparado Ya lo tengo abierto Como administrador Pues aquí como veis Tengo el archivo Realme Uy no Este no es Este no es Quita 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 Esto no es Esto no es No se cierra Pero tu que Bueno Perdonadme Pensaba que tenía preparado El realme De este mod Pero no Era de otro mod El que tenía preparado Pues bueno Ahora lo veis Entrado Esto es el RAR Del mod Y aquí veis Que está el archivo realme Como siempre Que nos explican Que es lo que tenemos que hacer Entonces Si miramos Aquí ya nos dice Lo de plase Mayo extras Inaducte Aducte Tal 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 Vale Pues venga Vamos a empezar Como siempre Pues como os he dicho antes Nos vamos al Open Y lo ejecutamos Como administrador Y yo en mi caso Como ya os enseñé Tengo la carpetita de mods En la que tengo Todos los archivos Modificados Para no joder el juego En caso de que haga algo mal No se me jode el juego Vale Porque como veis Por ejemplo Aquí tengo 64A Y dentro de la carpeta Bueno perdón Tengo 64B Por ejemplo aquí Y dentro de la carpeta de mods También tengo 64B De esta forma Como digo Si se me jode el juego O lo que sea Simplemente Lo que tengo que hacer Es borrar Como ya os enseñé El .asi El open.asi A ver Que lo voy a buscar por aquí Solo tendría que borrar Este archivo Este de aquí El open.asi Y ya Quitaría todos los mods Que tengo aquí En esta carpeta Así de sencillo Bueno No me enrollo más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como nos ha dicho Adulterrpf Vamos a ir A x64 Texturas Luego scripts Tx No se que Y vamos a darle al más Y lo vamos a pasar Lo buscamos en el escritorio Que es aquí Yo lo tengo aquí en el escritorio Le damos Y ya tenemos el archivo Pasado Al juego De esta forma Dentro del juego Como os decía Podemos elegir El velocímetro Si no hacemos esto El velocímetro chulo No lo vamos a poder poner Vale Ya os digo Pero ya habéis visto Que no es difícil Simplemente Es pasar este archivo Con el open A su directorio Donde hay que ponerlo Donde nos dice El chico del mod Y ya tendremos El velocímetro Ese tan guapo Que habéis podido ver Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Un vídeo muy largo Pero merecía la pena Enseñar este mod menú Porque es Un pasote Y como insisto No he enseñado Todas las cosas Que tenía Imaginaros Si os enseño Todo lo que tiene Me dura el vídeo Tres horas Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Darle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!